...de la diosa mexica Xochiquetzal y Xochiquetzala. Su nombre en náhuatl significa flor preciosa. Esta diosa mexica, también conocida como Ipochitli, del náhuatl jovencito muchacha, es la diosa de la belleza, las flores, el amor, el placer amoroso y la sal. Xochiquetzal, flor preciosa, nacida de los cabellos de la diosa madre, es una de las dos de las diosas relacionadas con la fertilidad de la naturaleza y la belleza. Motivo por el cual se le representa como madre de Xintepú o Xintepú, que es el dios del maestro. Esta hermosa y elegante catrina, porta un vestido negro de terciopelo en corta sirena, que representa en occidente el color de luto y la insensualidad de la diosa. El color denota tristeza y se relaciona con la muerte. También se asocia con la oscuridad y la noche, el peligro y lo desconocido. La estola de flores y mariposas tienen diversos significados. La mariposa representa el proceso natural de transformación que implica la muerte. Esto ayuda a encontrar paz al momento de vivir una pérdida. Las rosas entonan los morados de su vestimenta y entonan el luto, misterio, creatividad, espiritualismo, misión y verdad. El morado está relacionado con la realeza. Representa la sabiduría, la imaginación, la locura y la creatividad. El girasol es el símbolo del sol y simboliza el amor y la admiración. Por último, la flor de sempanzúchil se ha convertido en un referente de la cultura mexicana. Era considerada desde la época prehispánica como un símbolo de vida y muerte. Y precisamente, la flor de la sempanzúchil está consagrada por los mexicas a la hermosa diosa Xochiquetzán. ¡Aplausos! ¿Y dónde están las forras? ¡Aplausos!